El secretario de gobierno confirmó que la ocupación de las salas UCI de Tuluá llegó al 100%. Según el funcionario, esa ocupación se elevó porque hasta Tuluá fueron remitidos pacientes de otras poblaciones del departamento, debido a que ellos también están sin cupos en sus salas UCI. Hoy quiero hacer una referencia puntual para los tulueños. El porcentaje de ocupación de las salas de UCI está al 100% en Tuluá y 100% en Cali. Al estar cierto en Cali, pues por supuesto que colateralmente afecta lo que es Tuluá, porque Tuluá por ser esa capital centro-norte del valle y por tener un servicio hospitalario bastante bueno, pues obviamente la ocupación de esas salas UCI, sin ser de tulueños, son ocupadas por personas de Palmira, UGA, de todos los municipios. Entonces, aquí es el llamado fundamental nuevamente a la autoprotección, al autocuidado, a la inteligencia colectiva, a lo que nosotros necesitamos seguir haciendo para poder cuidarnos y cuidar a nuestro entorno familiar, cuidar a los seres que más queremos. Hoy el pico de la pandemia está supremamente alto, no en Tuluá, en Colombia entera. Entonces, necesitamos, por supuesto, cuidarnos. Por eso, nosotros nos acogemos a estas medidas, por supuesto, ni más faltaba, y seguimos trabajando con el decreto 0667 y 0668, que son los que se sacaron recientemente y que van hasta enero próximo, que tiene que ver con el uso de la pólvora, que ya está supremamente visibilizado ante la ciudad, y, por supuesto, también el 0668, que tiene que ver con los temas de la COVID-19.